Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a ETS2 Bueno chicos, hoy os quiero enseñar el Scania R500 Es el camión que compré hace... me parece que fue por el episodio 20 o así de esta serie Y deciros que le voy a hacer una mejora muy muy bestia Mis empleados han generado un poquito de dinero Más el dinero que generamos en el último viaje Y vamos a hacer una mejora muy muy grande Ya lo veréis Bueno, la mejora consiste en directamente pasar de poner la cabina Alta, de poner pues muchas cosas Vamos a chasis Y vamos a por el chasis de 80.000 ¿Vale? 80.880 euros Lo ponemos Esto que hace, también amplía lo que es decir la cabina Pone la cabina grande Mete más ejes Y bueno, pues hace un camión bastante enorme De hecho el precio se me queda Serían 204.000 Esta modificación Bueno, 4.905 euros Pero me hacen un descuento por piezas que han quitado De, por ejemplo, las piezas que tenía arriba y demás De 53.000 De 53.000 Básicamente Así que se queda en 52.000 Tengo justamente 161.887 Mis empleados generan bastante dinero La empresa ya está en marcha He ampliado El motor A dos camiones A dos Mercedes Le he puesto el tope de gama Para que puedan trabajar Y generan más dinero Y ahora lo que vamos a hacer es poner Esto Y también ampliarlo Porque quiero poner Justamente Creo que tenemos este de aquí Sí Vale, vamos a poner unas luces aquí Vamos a darle que se vean Porque este camión va a ser para mercancías De estas especiales Mercancías Que necesiten Bastante Bastante caña Para transportarlo Que un camión bastante potente Y demás Va a ser este Scania Vale, a ver si podemos coger estos puntos Aquí vamos a poner Un par de De estas así naranjitas Y en la parte de arriba Si el dinero me lo permite Me voy a esperar al nivel 22 Porque quiero este castillo El castillo que hay aquí Vale, vamos a poner Vale No podemos Ah, sí Sí podemos Sí podemos Poner esa barra Eh Vamos a poner esta barra Ah Qué fallo, tío Se me ha movido un piro Vale, no pasa nada Lo modificamos Ponemos el muñeco de Michelin Bueno, de hecho Los muñecos de Michelin Es que no quedan bien aquí Así que vamos a quitar el muñeco de Michelin Vamos a poner aquí Eh Una luz rotativa Quitamos esto de aquí Vale, sí Lo vamos a quitar Y vamos a poner aquí Otra luz rotativa Igual que la que hemos puesto allí Vale, esto lo vamos a dejar así Luego aquí vamos a modificar Vamos a ponerle A ver si doy Donde es Aquí Vamos a poner aquí Unas luces estroboscópicas No me quiero pasar del dinero De momento vamos en 155.000 Vamos a poner Dos aquí más Lo voy a chetar De luces Sí, lo sé Va a ir muy chetado de luces Pero luego más adelante Lo entenderéis Cuando veáis Lo que yo quiero hacer Vale, no le voy a meter más Porque si no Me voy a arruinar Me voy a arruinar de dinero Le vamos a dejar así Vamos a apagar Y vamos a hacer un viaje Con el camión Ya modificado Que como podéis ver Ahora me invito a mirar Como está Si le doy aquí A los estroboscópicas Ya empieza a aparecer Un camión De verdad Un camión grande Vale, esto de momento Lo vamos a dejar así La barra esa de arriba No De Encima del cristal Seguramente la termine quitando Porque no me No me convence No me gusta mucho Como queda ahí Pero bueno Ya veré lo que hago Más adelante En un futuro Bueno Creo que tenemos que ir A la empresa Tramery Un momentito Porque claro En este camión No tengo sistema GPS Que lo tengo que poner Vale Hace muchísimo tiempo Que no le conduzco El Scania Y ahora Encima Llevarle ya Con todos los ejes grandes Y todo Va a ser una bestialidad ¿Por qué lo estoy mejorando? Porque dentro de muy Muy poquito Vamos a poder empezar A hacer ya las mercancías Aquí en la serie Las mercancías Con la furgoneta delante La furgoneta detrás Y me interesa Que el camión Pues Este preparado Entramos despacito Esta entrada siempre Siempre Súper estrecha Vale Paramos un segundito Cogemos la mercancía Que en este caso La tenemos aquí Vamos a ver si podemos Modificar la caja Mira Ala Esta blanca Que chula Bloques Ah Podemos llevar también Lo que es decir Una caja abierta Pues vamos a llevar Una caja abierta De color azul Confirmar Y aceptar La mercancía No cambia Son tejas 20 toneladas Este camión Cuando le compré Mirad Ya tiene 27.473 Kilómetros La leche Vale Vamos a hacer El enganche Despacito Despacito Tienen que enganchar Ya por aquí Y lo que os digo El camión ahora Es una bestia Es un camión Tocho Un camión grande Sigue teniendo El motor de 500 caballos Luego le cambiaremos Por el motor de 730 O 600 caballos 600 caballos De potencia Está bien Vale Pero bueno A lo mejor Le metemos el motor De 750 Me he quedado otra vez Pelado de pasta 6.000 De dinero Vamos a salir Despacito Nadie por allí Vale Salimos rectos Todo lo que podamos Ya os digo Esta salida Siempre Es igual Mirad la sombra Que fiesta Tiene la sombra Aquí Ya lo digo Eso hasta que no solucionen Los de Impidia Lo que han hecho Con el tema De la actualización De las gráficas Y demás No tengo ni idea Lo que hicieron Bueno de hecho Cuando le cambies Al picadero Le pongas Sistema GPS También le vamos A cambiar Lo que es El El tema De Como se llama Esto De todo el cuadro De mandos Porque este cuadro De mandos No es el que me gusta A mi A mi me gusta El El otro El que te da Mucha más información Que es más grande Por cierto Voy a ver una cosa Desde fuera A ver si puedo Quito esto Ahí Vale Iba a mirar A ver si la segunda rueda Iba a bajada O iba a subida Que de hecho La podría subir Porque no pinta nada La vamos a subir Porque Estamos llevando 20 toneladas Es una tontería Llevarla Lo que he hecho Ha sido subir Ay perdón Madre mía Me estoy Liando con los botones Hoy Lo que he hecho Es subir Esa rueda Que la verdad Que no No sirve Para nada Con esta mercancía Bueno Dejamos la ciudad De Mahé Vamos a ver A qué destino Vamos Porque no lo sé Vamos a Hannover Empresa Tradeaus 20 toneladas De Texas Me pagan 10.449 No tiene nada que ver Con lo que me pagaron En el vídeo anterior Y nada Tenemos 11 horitas Para llegar Creo que tengo que ir Al carril izquierdo Si Voy a dejar pasar Este coche Me parece que es un Volkswagen Sí Un gol Y directamente Vamos a hacer el viaje Tranquilamente Hoy no voy a correr No voy a ir como La otra vez Que tuve que ir dándole Mucha Mucha caña ¿En serio? ¿Me vas a hacer meter? ¡Lol! He tenido que meter Cuarta velocidad Bueno pues nada Ya en ruta Estamos en la autovía Tranquilamente Y a disfrutar del viaje 371 kilómetros Son las 6 de la tarde Ahora me invito En el juego Y por lo menos El empleado Que ha tenido el camión Me la ha dejado Con el depósito lleno Me la ha dejado Con el depósito Hasta arriba Eso está muy bien Eh, eh, eh Que he dicho Que voy a ir tranquilo A mi hora A mi hora Que me deslizo De velocidad Uy, esa vista Eso sí Las luces Los efectos de luces Son tremendos Pues nada Vamos a ir justamente Detrás de este De las tuberías Durante un tiempo Y a ver si llegamos Al destino Pillamos esos 10.000 Recupero Tema económico Y... Poquito, poquito más Porque ya el camión No le voy a hacer Nada más La minora Que tenemos radar Que la verdad Que la verdad Que el camión Este ya le tenía Bastante bien Bien modificado Y lo que os decía Al principio Eh, con el tema Económico Que están generando Mis empleados Que ya no es poco Están generando Bastante, bastante Cantidad Eh, estoy empezando A ampliar ya Los camiones Los motores Me lo habéis comentado Muchísimo Desde el principio De esta serie Que pusiera motores A los empleados De 650 700 caballos Bueno, dos Mercedes Están a tope Y el Volvo Que tenía También Le he metido El 750 A ver si así Generan un poquito Más de tema Económico Y... Oye A lo mejor La serie Eh... Rápidamente Nos ponemos Con 20-30 empleados Que eso estaría Muy pero que muy bien Tengo que salir al carril izquierdo Ahora Y el sonido De este camión Es tremendo Es buenísimo Ahora cuando llegamos Al destino Voy a hacer una cosita Vamos a descansar Vamos a dormir A ver si mis empleados Generan Eh... Terminan viajes Porque están haciendo viajes De... Entre 1500 kilómetros A 2000 kilómetros Bueno, hay alguno Que está haciendo Incluso 3000 y pico kilómetros Vamos a ver Si generan Una cantidad económica Bastante buena Y puedo hacer Una pequeña ampliación Que quiero hacerle Que me encantaría Hacerla hoy No solamente Ampliar la cabina Sino también Poner La pintura Que quiero ponerle A ver si dentro de poquito Nos ponen ya la versión 1.35 Que a día de hoy Eh... Bueno, este vídeo Lo veréis entre el lunes O el martes Vale, chicos Lo estoy grabando El fin de semana Entonces Eh... No sé si habrán metido Ya la 1.35 O no En este punto De momento No la tenemos Vale, vamos a salir Por esta salida Como se nota Que esto es el primer mapa El primer mapa del juego Eh... Cuando salió en el año 2012 2013 Se nota muchísimo Porque las carreteras Las líneas son No sé Las curvas se ve ahí Todo Muy rarillas Bueno, vamos con la actualización Que van a hacer ahora En la 1.35 Van a solucionar Un montón de De Cosas que se han quedado No No es que se vean mal Vale Es que se han quedado Atrás De Comparadas con El DLC de Italia Escandinavia Y con el DLC De De Francia Pues se han quedado Ya bastante Bastante atrás Y ya con el de los países bálticos Que es el último que ha salido Ni os comento Porque ese está Está muy, muy, muy Muy bien hecho Vale, vamos a reducir un poquito Que no estoy teniendo en cuenta Que puede venir un coche de policía Y multarme Un poquito más Vale, lo dejamos ahí a 80 81 Ahí por lo menos Nos liberamos de la multa Tengo una ganita ya De que llegue el mes que viene Para poder coger la La nueva gráfica Pero unas ganitas tremendas Es que veréis Va a mejorar mucho La calidad gráfica del canal A 4K No voy a jugar Porque mi monitor No lo soporta No soporta el 4K Eso ya os lo garantizo Porque un día Un día lo puse a 4K Reescalado Y Y Y bueno, bueno, bueno Pensé que se quemaba Entonces El 4K Yo no le puedo jugar Pero Estaría bastante bien Puedo Jugar el Eurotrack En 4K Pero no es 4K Nativo Es 4K Reescalado El problema que tiene Que con la 1060 Va No sé Unos 35 O 30 FPS Como máximo Y es una locura ¿Cómo se ve? Impresionante Esa es la palabra Se ve Impresionante Bueno y cuando venga La nueva gráfica Este juego Lo vais a ver Como mucha mejor calidad La gráfica Ahora mismo El reescalado Lo estáis viendo A 200 Cuando le pueda poner A 400 Eso ya Otro nivel Se va a poner A llover O me lo parece Están las nubes Ahí Muy cerradas Muy el coche de policía Muy el coche de policía Lo que le ha faltado Bueno Datos del viaje Nos quedan 168 kilómetros Supuestamente Unas dos horitas y media Del juego Es súper rápido En un momentito Estamos ahí Que de hecho ¿A qué ciudad íbamos? Que no me acuerdo Hanover Yo os digo No sé qué le han hecho A los túneles Tema de la iluminación Túnel que paso Túnel que me impresiona Lo que es decir El tema de la luz La iluminación que tiene Está muy pero que muy bien hecha Que te voy a chuscar Que te hago el coche más corto Que te hago el coche más corto Te pegas un golpecito Te dejas el coche más Más chico de lo que es Bueno, ya hemos recorrido unos 251 kilómetros Según el sistema del camión Salimos aquí Salimos aquí No ha sido mucha Mucho beneficio Pero Por lo menos Ha ingresado bastante ¿Qué hace el camión este por aquí, tío? Espérate, espérate Vamos a avisarle Vamos a avisarle al del camión Que este no se picpla La IA Está un poco tonta Métete, idiota Derecha Vale, le vamos a obligar Que se meta a la derecha Ya veréis Pues nada Que se le ha ido la pinza a la IA Pues alas, eh, feliz Por el tercer carril Tenía que venir Tenía que venir un policía Y meterle Vamos, no una multa Quitarle el camión directamente Está súper nublado, eh Aunque ya es de noche Son las 9 y media Está muy, muy nublado Yo diría que tenía que empezar a llover Pero ya Tío, ahí sigue En el tercer carril Tan feliz con su dar Bueno, pues el objetivo de hacer el camión Lo que os he dicho Vamos a poner las luces Para que veáis el efecto que meten A ver si viene una recta Y las podemos Las podemos ver Con esta mercancía No hace falta encenderlas Porque no es una mercancía Es una mercancía normal Vale, un transporte simple Este camión Le he generado Le he creado así Y he gastado tanto dinero Básicamente porque creo Que me va a hacer falta ya Dentro de Nada De la serie Estamos ya muy avanzados Y algunas veces Para avanzar más Tienes que invertir Todo el dinero Que Que puedas Bueno, a ver si viene una recta Aquí parece que podemos Centramos un poquito el volante Ahí El efecto de luz Es muy, muy bestial Eh, 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 eh Que me voy Que desde esa cámara Muchas veces Se va el camión Vale, vamos a apagar las luces Y estamos ya súper cerca 40 kilómetros Vale, tenemos que tomar Sí, tenemos que tomar este derbío Así que Le cogemos Bueno, pues la modificación Que le quiero hacer hoy Es la pintura ¿Vale? A ver si conseguimos ese dinero Para hacer la pintura Y la segunda modificación Que me gustaría hacerle Sería poner el cuadro premium Lo que es el salpicadero premium Donde viene el sistema GPS integrado Viene, eh, eh ¿Qué más venía? Venía, bueno La pantalla del cuadro de mandos Eh, 100% Me parece que cambia el volante También un poco Y son cositas que Que bueno, pues Que se necesitan Porque ir sin sistema GPS Es un poquito Bastidio Y sonكر Ah, tú ¿Qué más venía? Pues Si, Bueno, pues hemos descubierto la ciudad No habíamos estado aquí Así que una cosa Una ciudad más Lo que es en plan descubierta Aunque bueno, ya con la 1.35 Ya sabéis que esto de ir descubriendo ciudades Va a ser súper fácil Porque si tenéis la cantidad económica Podéis comprar el garaje donde os dé la gana Podéis comprar un garaje En Roma En París Yo que sé, en Londres Aunque no hayáis estado Lo podéis comprar Vale, vamos a hacer la entrega Y vamos a ir a dormir No te cierres Ya no me da tiempo a frenar Así que tiro Bueno, ahí vemos ya el sitio Donde tenemos que aparcar y todo No me da tiempo a frenar 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 Tiramos un poquito hacia la puerta Vale, se me está moviendo un poquito Más de la cuenta Vale, lo vamos a meter directamente hasta el muelle Vamos, céntrate Y para atrás Ahí está Bueno, pues está aparcado Vamos a hacer la entrega Ya os digo, son 10.000, ¿eh? No es una cantidad excesiva para los viajes Por ejemplo, como el que hicimos el viaje anterior Que eran 50 y pico mil Y ha sido un viaje Pues más cortito Pero ahora vamos a ir a dormir Un momentito Para dormir Tenemos el taller aquí a la izquierda ¡Eh, eh, eh, eh! He visto tarde el camión de bomberos He visto tarde, pero yo no tengo queinar Pero también lo hizo ¡Pero de marajal! ¡Me ha visto tarde! ¡Azlópez, cómica, a través de la tierra ¡Bien, se devolver! ¡Se a ver que la venta La vamos a aparcar aquí Vale, dormimos una Tenemos 20.000 Vamos a dormir tres veces Dos 29.000 Y tercera Aquí me tienen que haber cobrado Claro, me han cobrado ya el préstamo Vale, tenemos 24.000 Pues venga, al taller Vale, paramos un segundito Acaba de ingresar un conductor Pues me han cobrado 609 A ver, ganancias, ganancias 1.195 Vale, perfecto Venga, vamos a entrar aquí mientras van metiendo los ingresos Y No sé si me va a dar para la pintura La pintura era cara Era muy cara No me da, son 50.000 La pintura que le quiero poner es Esta Esta pintura Pero no me llega, es muy cara Y actualmente Y actualmente pues no puedo No me la puedo permitir Ya está Es lo que hay Eh, motores Motores 27.000 Tampoco me llegaría para meter un 650 Que ya entraríamos Lo que es decir En el motor V8 Porque actualmente yo creo que tengo el Un V6 Creo que es Porque el V8 Empiezan a partir de aquí De 520 A partir de 520 Ya son V8 ¿Cuánto me Son? Espérate Si quito la pintura Un momentito Un momentito Que a lo mejor si me llega para el motor La pintura Fuera Ahí está Son 14.000 El motor Si me llegaría Me sobrería en 10.000 10.000 Vamos a modificar Vamos a poner Lo que es decir El motor 650 Porque para el 730 No me llega Pero ampliamos Lo que es decir La potencia del camión Vale La pintura Me olvido Y aquí arriba Me gustaría poner Esta barra No No Es que si me dejara poner aquí Las trompetas Estaría bien Ah tío No me deja poner las trompetas Que mal Vale Vamos a modificar Esto aquí Este Vamos a modificarlo Por un muñeco de Michelin Otro muñeco de Michelin Que más Que más podríamos modificar Ahora mismo Esto de aquí Va a ser caro A ver si lo pillo Claro Son 20.000 Actualmente estoy gastando 19.000 Vale Si metiera este Que queda muy bonito Pero Se va de presupuesto Así que lo dejamos sin poner Pues chicos Lo vamos a dejar así De momento Y Ya en un futuro Le meteremos más caña Vale Le damos a confirmar Miramos El camión A ver Rotativos Luces No sé Ya empieza a tener Lo que es la pinta De un camión De mercancías Eh Eh Mercancías Lo que es decir Que sean Pues Pesadas Eh Muy largas Así que chicos Lo vamos a dejar aquí Y la verdad Que está bastante Bastante guapo Hemos conseguido muchas cosas Tenemos que conseguir 50.000 Para conseguir Lo que es decir Esa pintura Y dejar el camión Pues Al 100% Luego hay que meterle las ruedas Hay que meterle Eh Todavía muchas Muchas cosas Así que chicos Si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos A ver